Buenas tardes, hoy en el foro ciclo permanente de los grandes temas y personajes nacionales, regionales y mundiales, hoy vamos a galardonar, enviar el reconocimiento al maestro, al gran psicólogo Jesús Ortega Licona, presidente de la fundación sirviendo por añadidura, porque el maestro Jesús Ortega Licona se ha destacado por su aportación social y en defensa de los más necesitados y contra injusticias y arbitrariedades. Les hacemos de su conocimiento que se propuso a nuestro consejo consultivo otorgar este galardón en vía de reconocimiento al maestro Jesús Ortega Licona, habiendo sido aprobado este galardón reconocimiento por unanimidad, es por ello que la Academia Mundial de Amparo de la Organización Mundial de Abogados, la OMA, la Asociación Profesional Interdisciplinaria de México, conocida como APIMAC, con registro vigente en el Instituto Nacional Electoral, el Consejo Nacional de Organizaciones, la COSIO en apoyo a la Cuarta Transformación, Coalición Ciudadana y de Organizaciones, para y en apoyo a la Cuarta Transformación, así como el foro de los grandes temas, personajes regionales ya mencionado, otorga galardón en vía de reconocimiento por su destacada y brillante trayectoria social y cultural al maestro Jesús Ortega Licona, presidente de la Fundación, sirviendo por el adiura, atentamente por el poder ciudadano, el conocimiento para la unidad y la superación en México, el bien, la paz y la justicia. Ciudad de México, a 12 de marzo del 2021, y desde luego con una felicitación muy especial para el maestro Jesús Ortega Licona, licenciado en psicología, felicitándole y desde luego deseándole mayores y mejores éxitos en bien propio y de su comunidad en el sureste de la República Mexicana, especialmente en Tabasco, Chiapas, y en toda la República. Está en análisis y estudio el otorgamiento también, en unos días se resuelve y se le otorga un cargo presidencial en esta región, en esta bella región del sureste mexicano. Amigas y amigos, muy importante en su conocimiento que el maestro Jesús Ortega Licona ha luchado, ha trabajado inmensamente en voz de los más necesitados y se ha enfrentado a injusticias y arbitrariedades defendiendo a la gente y en contra de violación a sus derechos fundamentales. Por ello, maestro, reciba usted también nuestra felicitación, nuestro reconocimiento en bien de galardón y deseándole mayores y mejores éxitos, reconociéndolo en este momento también como gran personaje, gran personaje mexicano por su trayectoria, exhortándole a que siga en ese camino en voz y bien de un país más justo, próspero y equitativo y el apoyo a la gente. Queremos informarles, amigas y amigos, que este reconocimiento de gran personaje se lo hemos otorgado a grandes de la historia nacional y hasta universal, como por ejemplo a Morelos, a Juárez, al mismo Mariano Otero, el excelso jalisciense o insigne jalisciense con trascendencia nacional, federalizador del juicio de amparo y tanto mencionamos a Mariano Otero que muere a los 33 años a la edad de Jesús Cristo, habiendo posteriormente reconocido también hace como unos 10 años que le dedicamos un programa a Jesús Cristo, Jesús Cristo. Lo hicimos también al ahora Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconociéndolo también como gran personaje en voz de un país más justo, próspero y equitativo, a Delfina Gómez, a la maestra, y hoy es Secretaria de Educación Pública, al maestro, al gran doctor Moisés Solís Vázquez, también se lo hicimos y lo reconocemos como nuestro presidente en el Estado de Nuevo León, a Norma Ivón Treviño, en fin, a toda una serie de ciudadanas y ciudadanos que han destacado por su trayectoria a Angélica Olguín Rosas, a Adriana Amaro, a Norma Nolasco Acosta, a Fidel Lorea, en fin, a Gabriel Díaz Morón, nuestro gran líder del Grupo Guadiana, Gabriel Díaz Morón, es el presidente adjunto nacional de estas organizaciones. Reciba usted un saludo de Julián Zelaya, de Viviana Castro, de Libertad Bugambilia, Suárez Sánchez, de Hortensia, Hortensia Polanco Rojas, de Ernesto Che Gutiérrez, de Quindalá Rode, de Antonio Suárez Tegui Peralta, de María Juana Villafaña Tello, de Margarita López Escalante, en Tabasco, de Marvin Gerard Trinidad, de Angélica Hernández Guizar, de Rafael Vargas Rosales, en la Ciudad de México, de Carlos Cortés Olivares, de Hugo Zamora, de Santini Merlín, en el estado de Guanajuato, de Noemí Lugo en Jalisco, de Odette Trujillo de Querétaro, de Leti Rascón de Chihuahua, de Brenda, de nuestra presidenta Brenda Azucena Tiznado Félix, presidenta del Movimiento Unificador de Mujeres en MUMA, y también desde luego de Marlene Villarreal, Díaz Villarreal, de María Silva, de Yolanda Ortiz, de Huenteio Ortiz, de Anastasio Mendoza, toda una serie de dirigentes que le felicitan, maestro Jesús Ortega Licana, y si les gusta a todos los habitantes de Chiapas y Tabasco, del sureste de la República y del país, compartan este video, de reconocimiento y galardón, al maestro Jesús Ortega Licana.